¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a este Zoom Nótico Vida en Corto. El día de hoy les traigo esto, ¿no? ¿Se recuerdan? El día de ayer en la Ciudad de México habíamos tenido 1300 casos. El día de hoy se presenta la friolera cantidad de 3850 casos. 3.850 casos. De 1300 pasamos a 3.800. ¿Te vas a asustar? ¿Vas a seguir haciendo fiestas? En México, en toda la República, el día de ayer eran 3.779 casos. El día de hoy son 11.137 casos. Tú dime si quieres festejar tu cumpleaños. Tú dime si quieres ir a ver a la novia. Tú dime si quieres ir al centro. Nos vemos.